Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, bienvenidos, sean toses señores, a lo que sería una impresora sin ningún modo, una impresora decorativa que puedes sacar papeles de ella. Yo sé que siempre has querido eso, ya no solo tienes impresoras en tu casa para hacer las tareas, también en Minecraft puede ser tu tarea. Perdónenme la vida. Deja tu me gusta señores, antes de comenzar les dejo unos breves segundos. Yo sé que quieren dejar su me gusta por ese póster que tenemos acá atrás, ¿dónde está? Ahí, ese póster de una ventanita así de Minecraft, ¿verdad? Está bonito. Díganme qué piensan del póster en los comentarios, pero bueno, ahora sí les dejo los segundos para que dejen su me gusta. Vamos a iniciar. Ok, amigos, en primer lugar el crédito va para C-Map. Ok, C-Map, en la descripción ahí tienen lo que sería pues el comando y todo lo que él ha creado, que él ha hecho esto posible. Ojo, esto es sin ningún modo, o sea, no hemos instalado nada en el juego. Nada más estamos en la versión 1.11, lo único que necesitan, ya después de eso ya pueden hacer esto. Es lo que me gusta, porque eso lo puedes llegar a poner en algún servidor con tus amigos sin necesidad de meter nada en el juego externo. Y la gente se queda, Dios mío, ¿dónde ha sacado eso si eso ni existe? Pero claro que existe, con los comandos es posible. Entonces vamos a sacar la impresora. Aquí ya me he creado pues como una oficina, ¿no? Le quise llamar la rabo oficina. En la rabo oficina pues podemos encontrar una mesita, un escritorio bonito, en la que nosotros no hacemos nada más que estar sentados todo el día. Pero bueno, vamos a hacer nuestra impresora porque en la rabo oficina hay ocasiones en las que llegamos a necesitar imprimir algún documento, alguna tarea o simplemente el listado de lo que le tenemos que dar de comer a nuestro cerdo. ¿Sí o no cerdo? Claro que sí cerdo, yo sé que dijiste que sí. Vamos a sacar el bloque de comandos. Hay una forma de sacarlo muy fácil. Poniendo diagonal give, espacio arroba p, espacio com, dos m's. Y luego le presionan al tab, al tabulador y se completa el comando por ustedes. Pues que mejor, ¿verdad? Entonces ya que tenemos estos señores, ahora sí lo podemos colocar, señores cerditos, donde nosotros queramos. Vamos a colocar este bloque de comandos. Está acá arriba, ¿no? El cielo. Me gusta ponerlos en el cielo. No sé por qué, pero bueno. Ahora simplemente pegamos el comandito que ya saben, les digo en la descripción. Le dan que necesita redstone, le dan listo y automáticamente aparece una máquina. Esta máquina hay fuegos artificiales celebrando y ahí está el canal de C-Map. ¿Ok? Es importante darle el crédito a los creadores. Ahí dice, dame el crédito que no sé qué. Y entonces, pues bueno, pues obviamente se lo merece. Entonces, bueno, aquí nos dice remover la máquina y listo. Bueno, bien, no la vamos a remover si la acabamos de crear. ¿Por qué la quisiera remover si la acabo de crear? Vamos a hacer la impresora que imprime. Porque si fue una impresora que no imprime, ¿para qué la quieres? ¿No es una impresora que no imprime? Pues, o sea, es como una licuadora que no licúa. Bloque de cuarzo, necesitamos uno. Dos de redstone, señores. Así que es muy sencillo, la verdad es súper fácil, o sea, sencillísimo. Y un dispensador, la verdad es que es lo único que necesitamos. Ya no hay otra cosa que podamos necesitar. Todo esto lo tiramos al suelo. Recuerden que para craftear en comandos nada más es tirar las cosas al suelo. Y nos va a otorgar esta cosa que dice printer. ¿Y qué es la printer? La impresora. Bam, 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 bam. Están listos para verla. Yo sé que lo están. Lo tienen que estar. Bam, 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 bam. Ehm, evidentemente. Oh, Dios mío, le he puesto chueca. Es que tiene una orientación hacia donde se debe de poner. Creo, ahí está. Ahí estamos con la impresora. Ay, iban a decir, oh, pero qué bonito diseño. Vamos a hacer una cinemática. Y bueno, ya terminamos la cinemática. Déjenme en paz. O sea, yo quería poner un poco épico esto. Entonces vamos a sacar el papel, señores. La verdad es algo como que muy original. Porque ya saben que como no tiene mods, obviamente, pues imprimir algo que tú quieras o así va a ser un poco raro, la verdad. Y para qué quieres imprimirlo si tú puedes escribir. Pero bueno, el punto es que nosotros tenemos que tirar papel en la impresora. Y te va, o se miren, o se miren, o sea. Es que la animación es increíble, ¿saben? Entra y sale, ¿sabes? O sea, como debe ser. Y evidentemente nos manda un mensaje secreto. O sea, dice Secret Message. Es lo que nos va a otorgar el que lo podemos leer invertidamente. Como pueden ahí ver, ahí dice algo. Unas letras moradas o rosas. Que no sé qué digan. Dejen intento leerlo. La verdad, bueno, creo que dice Life is a huge... Ya no puedo, ¿eh? No puedo, es que no puedo. No puedo leerlo al revés. Jungle... Si pudieron leerlo, díganme que la verdad se me hace muy difícil a mí. Vamos a imprimir otro. Como pueden ver, vamos a ver la animación exacta. Para que se impresionen. Vamos a tirar otra hojita para que se imprima. Ok, otro mensaje secreto. Al parecer dice lo mismo. Al parecer, a lo mejor nada más habrá uno. Según yo, habría varios, ¿no? Varios mensajitos. No tengo idea cuáles son las posibilidades. Lo único que sé es que está muy interesante como objeto decorativo. Pues, no puedo decir otra cosa. Espero que les haya gustado. Deja tu me gusta si vas a querer una Macbook. Una Mac en Minecraft sin alterar el juego. Sin modificaciones. También hay una por ahí. Entonces, yo sé que la quieren. Adiós. 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 Adiós.